La Cancillería, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de las TICLAS, son 18 agencias, 18 entidades, las entidades entre ministerios y entidades que más han estado en este diálogo con sus pares de la República Popular China, van a estar obviamente en ese grupo, yo les puedo facilitar ya la lista en concreto más adelante. Y los temas que, la meta allí primero es poder definir la fecha de la reunión conjunta, ya de nuestro grupo de trabajo, que se ha reunido dos veces ya en Colombia, o sea, aquí ya hay trabajo avanzado. Y se puede reunir con el grupo similar creado aquí por parte de la República Popular China y que ya puedan definir otra ruta para mirar temas que pueden ser temas donde tenemos que llegar a acuerdos. Nosotros tuvimos una propuesta de memorando de entendimiento que la estudiamos y ahí ya hay una contrapropuesta. Y todo dependerá de que estos grupos lleguen a consensos. Si no hay consenso, pues no hay firma. Pero si llegamos a consensos, la meta sería que el año entrante, muy temprano, en el primer trimestre, podamos avanzar a la suscripción, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro. Pero se tiene que llegar a consensos porque todavía no estamos, digamos, hay temas contenciosos que tenemos que negociar.